Vamos a otros temas. En cuestiones políticas ya hay un run run muy fuerte de que Antonio Soto dejará la dirigencia del PRD en Michoacán y se dedicará solamente a la diputación local, cosa que sería muy sano. Bueno, pero él dice, Antonio Soto, que seguirá al frente de este partido hasta que los órganos de dirección, ya sea el Consejo Estatal o la Dirigencia Colectiva Nacional, le digan que ya se le acabó el 20. Dice que quiere hacer las cosas bien y que esta transición, o sea, el dejar la dirigencia, el que él se vaya de dirigente del PRD, sea de una forma legal, legítima y terza. Yo me quedaré aquí el tiempo que determinen mis órganos de dirección. Mi responsabilidad es, y se los digo amigos y amigas de la prensa, mi responsabilidad es cumplir con lo que determinen los órganos de dirección. El tema es, me sujeto al Consejo Estatal, que no sabemos todavía, o me sujeto a la determinación de la dirigencia nacional extraordinaria, porque es un nuevo estatuto. Entonces, estamos en ese proceso, no crean que ando ahí buscándole más patas al gato, sino que queremos hacer las cosas bien, que la transición sea correcta, que se tome en cuenta a los dirigentes de los municipios, a los consejeros, a los liderazgos, que esta transición sea una transición legal, legítima, terza, porque el PRD necesita fortalecerse y continuar con la ruta del fortalecimiento en los municipios, porque el 21 vamos a ganar las elecciones, lo reitero, de gobernador. Esté yo aquí o no esté de presente el partido, y desde la trinchera que esté, vamos a seguir trabajando por fortalecer a nuestro partido. Entonces, nos encontramos en ese proceso. Cuando ustedes vean de manera pública que hay una convocatoria a Consejo, o que la dirigencia nacional toma una decisión, se las daremos a conocer de inmediato. ¡Gracias!